Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les traigo un unboxing y es que me he pedido la cajita de beauty de Walmart, la cajita de belleza de Walmart la versión Holiday, y pues obvio ya he llegado después de los Holidays pero como quieran les quiero compartir lo que trae adentro y cuando la pides te viene así con un plastiquito, pero vamos a quitárselo en realidad la caja en el proceso, porque no te viene ninguna otra caja viene así con ese plástico que trae el label y así lo envían viene un poco rota, pero espero que los productos no lo estén ok, como siempre ustedes pueden ver que es lo que hay adentro y yo no así es que vamos a ver un papelito, estos son como cupones uy, volteé y veo algo aquí ¿qué será esto? tendrá que ser algo de vidrio para que no se vaya a romper ah, ok, si es cierto, es que esta caja me venía, había dos opciones para escoger no sé cuál he pedido, pero venía con una vela y esta vela es de la marca Woodwick, que la verdad nunca había probado a mí me encantan las velas, pero casi siempre las que compro son de Bath and Body Works ay, qué rico huele pero si huele como a la de Fresh Balsam o no sé cómo se llama, pues Balsam la del pino la que huele a pino así natural, bonito a eso huele, que obviamente pues ya no es navidad entonces no sé si la voy a quemar y nada a lo mejor en un día que haga frío, pues digo a ver, vamos a ver qué onda ahora vamos a lo siguiente esto es, uh, un shampoo y es sorprendente escuchar que, o bueno, ver que Fresh Balsam ahora tiene un shampoo libre de sulfatos, parabenos y colorantes así es que vamos a ver, quiero olerlo, la verdad estoy tratando de no ver abajo hacia la cajita ah, huele bastante bien bueno, ah, sí, I keep trying to look ok, vamos con lo siguiente oh, sí, algo para las cejas oh, es transparente voy a decir, espero que sea un marrón medio rojizo es un, ah, es como el de Anastasia que, oh, tiene una pegatina, bueno que es como que de una puntita más gruesa pero por el otro lado tiene según un cepillito para hacerlo así como que más fluffy así es que vamos a ver si luego me termina gustando lo siguiente es colágeno de sabor lavanda limón para ponerlo en tu bebida y ya he probado esta marca este sabor no, yo tengo el que no tiene sabor para nada pero esta marca sí que me gusta y vamos a ver lo siguiente ven, iba a voltear otra vez esto es ahora el acondicionador de True Resume ok, vamos oh, sí iba a venir con una lata de uñas con un nail polish vamos a ver y es de la marca Essie oh, qué chulo creo que este para no sé si para holidays like para navidad hubiera quedado bien pero para primavera cuando venga va a estar súper cookie porque es como que un colorcito naranja el nombre es spice it up es como un naranja rojizo este, está cookie, eh ok, vamos con las siguientes cosas y si piensan que lo estoy viendo en el viewfinder pues no porque no traigo mis lentillas así es que no veo nada todo está borroso ah, que he visto algo es como un spray es Fizz Oil Mist ok, es un aceite líquido para echarte la cara yo creo como para hidratar bueno, este dice que es para calmar la cara este, y este tiene aceite de lavanda es de la marca Elf la verdad nunca había probado este así es que ok, ya solo nos quedan dos cositas que se sienten como papelitos y es que vamos a sacarlo los dos ah, una de ellas es un Nose Strip de Be All Right estos sí me gustan un montón no los uso seguido pero sí debería, eh que se me han juntado muchos puntitos negros pero bueno el siguiente yes es una mascarilla para los ojos estas me encantan porque me las pongo durante la hora del almuerzo para descansar un poquito eh y estas dicen que son holográficas así es que se van a ver super cookie seguro que sacaré una foto en total me han llegado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho productos que la verdad no ha estado nada mal pero creo que cada cajita costaba como diez dólares o algo así lo voy a buscar bien y se los pongo aquí este porque me imagino que estas van a ser algo más pues no sé algo que siga más ah ok aquí te vienen los precios y los nombres exactos de los productos eh pues no lo sé a ver que sí que las velas a veces por ejemplo a lo mejor cinco dólares por algo pequeño así pues cosas así sí este es full size que cuesta cinco dólares ah este es también full size que cuesta nueve dólares este también es full size que cuesta once dólares entonces sí que vale la pena perdón como quieran ahí les voy a poner el precio me lo voy a investigar pero bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado un montón y nos vemos a la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video.